Maybe you should pull the fucking trigger Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online para el canal. En esta ocasión cómo conseguir los pantalones jogger. Yo voy a hacer los negros, pero si queréis también os explicaré cómo hacer otros cuatro colores, ¿de acuerdo? Lo primero es pulsar panel táctil, irnos al apartado estilo y donde pone para carreras lo vamos a dejar seleccionado en ninguno. Esto es lo más importante para poder realizar este truco, ¿de acuerdo? Una vez lo tenemos así, ya sólo trataría de conseguir la actividad donde están las equipaciones que nos van a ofrecer estos joggers que estamos buscando. Bueno, yo en esta ocasión voy a esperar un poco porque es el compañero Rulo el que está creando la actividad, pero os digo, para buscar la actividad, en este caso vamos a buscar guerra territorial. Para encontrarla, esta actividad tendríamos que pulsar el botón options, irnos al apartado online, ahí seleccionaríamos actividades, jugadas por Rockstar, nos iríamos al modo adversario y dentro del modo adversario buscaríamos guerra territorial. Hay varias opciones, daría igual, que sea la 1 o la 6, en realidad cualquiera que sea guerra territorial. Una vez estamos en esta actividad, como vais a ver, nos va a dar varios equipos, ¿de acuerdo? Y da igual el color del equipo que escojáis, porque lo único que va a cambiar es el color del casco y el color de la chaqueta de cuero. Pero en realidad los pantalones, escojáis el color que escojáis, van a ser siempre los joggers negros, que son los que queríamos, ¿vale? Entonces, vamos a seleccionar la actividad. Otra cosa importante es, si lo vais a hacer solos, podéis iniciar la actividad e invitar a otras personas, no hay ningún problema. Si lo vais a hacer con amigos, lo más habitual que hacemos todos, en realidad es que, pues venga, esta vez los consigo yo, el otro se queda jugando la actividad, y una vez que he suspendido la aplicación y los he conseguido, pues bueno, sería volver a empezar la actividad y en esta ocasión nos quedaríamos nosotros en la actividad para que nuestro compañero consiga los joggers. Pero, si queréis agilizar o andáis cortos de tiempo, también existe una posibilidad, que es que iniciéis la actividad los dos y estos pasos que vamos a hacer a continuación los hagáis a la vez. Ahora os lo voy a explicar mejor. Pues bien, una vez lo tenemos todo y vamos a comenzar la actividad, lo que tenemos que esperar es a que la actividad se inicie y una vez inicie la actividad vais a hacer los pasos que os voy a describir a continuación. Prácticamente lo mismo que hemos hecho para prepararnos, ¿de acuerdo? Que sería, ahora ha comenzado la actividad, pues una vez comenzada la actividad dejamos pulsado el panel táctil, nos vamos al apartado de estilo y donde ponía ninguno, en la opción de para carreras, vamos a darle una vez la flecha de dirección a la derecha. Una vez hecho, pulsamos botón PS, aparecemos en la pantalla inicial de Playstation y seleccionamos una actividad que suspenda el GTA. Yo, por ejemplo, como veis, lo estoy haciendo con el reproductor multimedia, pero podríamos abrir YouTube, cualquiera que nos suspenda la aplicación, ¿de acuerdo? Pues bien, una vez se nos ha suspendido la aplicación, aquí ya lo tenéis, reproductor multimedia, lo que hago es mantener pulsado el botón PS, en la parte de arriba del todo pone cerrar aplicación y selecciono la que quiero cerrar, que es el reproductor multimedia. Una vez que ya he cerrado esta aplicación, este reproductor multimedia, como vais a ver, lo que hago es iniciar de nuevo el juego. Aparecemos aleatoriamente donde sea, dependiendo de la actividad que hayamos escogido, y yo selecciono una tienda de ropa, ¿vale? Y me vengo hasta una tienda de ropa. Lo primero, en realidad, aunque yo no lo estoy haciendo, yo lo que os recomiendo es lo primero, iros a la chica del mostrador y guardar la indumentaria según está, ¿vale? Para ya no tener opción de perderla. Y una vez ya la tenéis guardada, aquí sí podríamos empezar a modificarla. Bueno, yo voy a aprovechar este vídeo para, pues bueno, hacer una equipación, una indumentaria, así por encima. Pero bueno, ahí tenéis los pantalones, que es lo que nos interesa, que como veis, poniendo unas zapatillas sin cordones, pues nos deja los tobillos invisibles. Que es exactamente como tengo yo la indumentaria de corsario. Y aquí ya veis, sí que guardaría la indumentaria, ¿vale? Y luego, una vez guardada la indumentaria, ¿vale? Ya podríamos hacer, le ponéis el nombre que queráis, una vez guardada la indumentaria, podemos modificarla como queramos. Vale, no me deja poner negros porque entiende que es una palabra racista, supongo, en este caso. Vale, entonces, bueno, pues al final voy a tener que cambiarle el nombre. Nos pasa igual. Vale, no me deja. Vale, pues vamos a poner, no sé, oscuro. Vale, entonces, una vez tenéis la indumentaria guardada, ahí ya lo veis, ya le doy a guardar, perfecto. Pues yo ya no voy a perder esta indumentaria, entonces a partir de aquí puedo hacer cualquier tipo de modificaciones. Y ahora os voy a explicar. Yo había grabado otros vídeos, ¿vale? Con otras actividades para que vierais la posibilidad de conseguir otros colores. Pero sinceramente no voy a haceros otro vídeo para hacer esto. Con lo cual os digo, hay otras actividades también en el modo adversario, ¿vale? Una de ellas sería la actividad de Sumo, ¿vale? En Sumo podréis conseguir dos colores, seguro, no sé si podéis conseguir más, pero seguro que podéis conseguir el Jogger morado y el Jogger naranja. Con la actividad de Sumo, que igualmente está dentro de Rockstar, de las actividades de Rockstar en el modo adversario, ¿vale? Buscaríais Sumo y ahí tenéis los naranjas y los morados. O si queréis más opciones, también en Zona de Salto, que también es una actividad del modo adversario, ¿vale? En Zona de Salto también tenéis morados, verdes, naranjas y rosas. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado porque, como sabéis, esto lo hago siempre para vosotros, jugadores. Un saludo y un fuerte abrazo.